Hicimos un evento, un torneo solidario, relámpago, fútbol 5, femenino y masculino y nada, todo se dio bien, a las 11 ya teníamos a los equipos acá, muy puntuales. El objetivo era reunir alimentos no precederos para un merendero y también que se promueva el deporte entre los jóvenes y bueno, esos dos objetivos están cumplidos. Los alimentos que están acá se van a donar al merendero La Cueguita de Mis Sueños Hoy vinimos a colaborar con los chicos, la verdad la pasamos bárbaro, jugamos, más una familia jugando, compartimos y bárbaro con los chicos de tomar la voz. La pasé muy bien, lindo torneo, amigos, bien organizado todo, me parece muy bien, se debería dar más seguido porque realmente se necesita hoy en día. Vinimos a jugar este torneo que nos invitaron para ayudar a la campaña para los chicos, es una lástima que se había suspendido tres veces pero se pudo llegar a dar y la verdad estuvo muy bueno, muy lindo, tocó un día hermoso, por momentos con nubes pero la verdad fue un lindo ambiente, la pasamos muy copado.